Muchas gracias, señora Presidenta. El pasado domingo vimos un aquelarre y una persona entró en trance. Solo veía españoles por todos los lados. Yo miro y veo personas, veo personas. Veo personas ricas y personas pobres. Veo territorios que las personas tienen más oportunidades que en otros territorios. Y lo que deberían hacer estos presupuestos generales del Estado es equilibrar esas diferencias. Yo creo que es lo lógico. Hay algunos que llevan la bandera en el cerebro. Y hay otros que vemos personas a las cuales tenemos que intentar ser justos. Y yo creo que estos presupuestos no son justos con todas las personas y no intentan equilibrar los desequilibrios que ahora mismo existen entre las diferentes personas que pisan esta tierra, esta península. Vamos a ver. Hemos oído que estos presupuestos tienen un marcado tinte naranja. Un marcado tinte naranja. Hombre, los valencianos entendemos mucho de naranjas. Llevamos muchísimos años produciendo naranjas y comiendo naranjas. Pero estos presupuestos, en fin, a las naranjas lo ayudan muy poco. Es decir, a los valencianos nos ayudan muy poco. Y voy a poner un ejemplo. Ciudadanos, con su marcado tinte naranja, ha hecho tres enmiendas a los presupuestos generales del Estado, en lo que serían, digamos, tres enmiendas de marcado tinte valenciano. Tres enmiendas, en fin, que son, a mi modo de ver, absolutísimamente insuficientes. A veces nos dicen que hacemos enmiendas de campanario. Y Ciudadanos ha hecho cincuenta y dos enmiendas de campanario. Una para cada provincia. A Castellón le ha tocado una de un millón de euros. A Alicante, una de un millón de euros. Y a Valencia, una de diez millones de euros, que ya hablaré en la sección treinta y dos. Pues, hablemos de las de fomento. Un millón de euros y un millón de euros en Alicante y uno en Castellón. Teniendo en cuenta que somos un territorio doce puntos por debajo de la media, que cada valenciano y cada valenciana recibirá de estos presupuestos sesenta y siete euros menos que la media, pues, sinceramente, con las enmiendas de Ciudadanos no arreglamos absolutamente nada. Para llegar a la media tendríamos que sesenta y siete euros por cada valenciano y cada valenciana serían trescientos treinta y cinco millones. Los presupuestos de marcado tinte en naranja para los valencianos no son ni naranja, ni kaki, ni pera, ni kiwi. Son un auténtico… bueno, me guardo el adjetivo. Y como voy acabando, acabo. Sinceramente, estos presupuestos… Un… Un… Treinta, diez segundos. Estos presupuestos, señor ministro, lo deja todo para el año que viene. Lo deja, por ejemplo, todo para el año que viene en la inversión-reposición de infraestructuras o en la dirección general de carreteras. Presupuesta algo para aquí, pero el grueso al año que viene. Y al otro. Y Dios proveerá, en definitiva, unos presupuestos en fomento que no satisfacen y que no hacen justicia con los valencianos y las valencianas. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Velasensi. Gracias. Gracias. Gracias.